Problemas viales sobre el circuito interior en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a un grupo de manifestantes, artesanos de la comunidad triquis que se dieron cita en este lugar. A dos meses no se nos da el crédito a la palabra. Nos ofrecieron un empleo temporal para trabajar con ellos cuatro horas y solo nos iban a dar un sueldo de tres mil pesos. Este grupo de manifestantes fueron retirados por la fuerza pública, fueron replegados hacia la banqueta. Sin embargo, de no recibir una respuesta, ellos dijeron que van a intensificar sus movilizaciones. No lo resuelve hoy el subsecretario, nos regresamos con más gente y volvemos a bloquear. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.